Esto es una noticia en tendencia, el rapero Tecachi fue arrestado y fichado en República Dominicana a las horas de la noche de este domingo 15 de octubre, luego de ser acusado de una presunta golpiza a dos productores el pasado jueves 12 de octubre. Se hablaba de que supuestamente también había agredido físicamente a Yailin la más viral, pero la cantante salió a decir horas antes que estaba bien y que no estaba siendo abusada, que se encontraba cansada de la gente que inventa cosas sobre ella. De acuerdo con el reporte del diario La Opinión, durante la tarde de este domingo 15, la policía rodeó el hotel donde estaba Tecachi en el país caribeño. Agentes de la Dirección Central de Investigación Dicrin de República Dominicana se apostaron a las afueras del hotel Barco Es la Bahía, donde estaba Daniel Hernández, nombre real del rapero de origen mexicano. Desde horas antes, ya había fans del artista gritando su nombre para mostrarle su apoyo tras las fuertes acusaciones que le hizo Diamond la Mafia. Quien en redes sociales compartió videos con los que pretendía probar la supuesta golpiza que Tecachi propinó a su gente. Por parte del rapero, se entregó de manera voluntaria. No creeremos en ningún tipo de actuación ilícita, dijo su abogado. Andrés Toribio citado por la cuenta El Gordo y la Flaca en Instagram. Más tarde, el show de Univision reveló la foto del arresto y fichaje del cantante. Desde el sábado 14, medios como La Opinión informaban que la Fiscalía de la provincia de La Vega habría solicitado a la corte una orden de arresto contra él. Supuestamente los golpes que él y sus acompañantes le habrían propinado a los productores habrían provocado heridas que se andanían en más de 20 días. Aparentemente el cantante estaba intentando salir del país para evadir la justicia. Cabe recordar que ya el rapero cuenta con un historial de detenciones en encarcelamiento. El 18 de noviembre del 2018, Tecachi fue arrestado en Nueva York al enfrentar cargos por delitos vinculados con el crimen organizado y armas de fuego. Ya con esto me despido mi gente, nos vemos en una próxima.